Cuando tenía nueve años, mis papás se peleaban un montón. Pero no se peleaban por quién me llevaba el club o por quién manejaba el control remoto de la tele. Se peleaban por plata, por dinero. De hecho, recuerdo peleas que llevaron justamente a la separación de mis padres por este tema del dinero. Yo pensaba y decía, ¿por qué en mi familia no puede haber tranquilidad? No puede ser una familia más normal. Con el correr del tiempo me fui dando cuenta de que desgraciadamente la normalidad era eso. Había un montón de personas que se peleaban por plata. Y de hecho es el segundo causal principal de los divorcios, el financiero. Fue a raíz de eso que a los 17 años empecé a estudiar todo lo relacionado a finanzas personales. Cómo se maneja el dinero, cómo administrarse. Y de hecho entendí, por ejemplo, que las finanzas personales tienen mucho más que ver con lo personal. Con qué hacemos con el dinero. En qué lo gastamos. Qué pensamos. Qué hábitos tenemos. Que con lo financiero. Con cuánta plata ganamos. Eso no importa tanto. Entendí que cada vez que nosotros nos proponemos objetivos. Ya sea viajar, comprarse, un celular, un auto, una casa, una computadora. Cada objetivo que nosotros nos proponemos normalmente necesita de dinero. Y ese dinero lo podemos conseguir, lo podemos administrar teniendo justamente estas herramientas de finanzas personales. Entendí que siempre se puede ahorrar. Siempre se puede ahorrar. No importa cuánta plata ganamos. Siempre está esa capacidad de ahorro. Así sea mínima, con el tiempo la vamos a ir perfeccionando y vamos a ir aumentando cada vez un poquito más. Fue por eso que hace ya tres años creí el proyecto de la vida y el dinero. Un proyecto que busca justamente a través de podcast, libros, talleres, cursos, redes sociales. Llevar a las personas estas herramientas que les permitan administrar sus finanzas personales. Y les quiero hoy justamente dejar un regalito para que puedan organizar mejor sus finanzas personales. Les invito a que agarren su celular, agárrenlo todos, abran Instagram y busquen la vida y el dinero. No vean cuál es el famoso de turno, que estás comiendo algo, que estás casándonos. Busquen la vida y el dinero. Ahí de hecho van a encontrar en el primer posteo la posibilidad de acceder de forma totalmente gratuita a un libro. Es el libro que yo escribí ya hace un año que se llama de manera homónima la vida y el dinero. Pero les aseguro que va a ser el primer paso para que logren que cada vez haya menos chicos de nueve años que dan a las dos personas que más aman crearse por dinero. Gracias. ¡Bravo!